Muy buenas a todos, yo soy Chinkelly, bienvenidos a un nuevo Tinto Talks, esta vez 32, que veremos lo que tiene pinta de rebeldes. Bueno, ahora ya veremos de qué se trata, pero bueno, también tenemos por aquí el Tinto Más 21, donde veremos cositas de Chagatai, que no está pavia. Pero bueno, vamos con Johan, como que supercalifragilístico espialido, bueno, esto se merece que lo lea. Bienvenidos a otro episodio de Tinto Talks, el feliz miércoles, donde hablaremos sobre nuestro próximo y aún no anunciado, juego supercalifragilístico espialidoso con el doble en clave proyecto CESA. Cada vez las intros tienen menos sentido, la verdad. Pero bueno, hoy lo que veremos será, como lo dice Johan, qué sucede cuando algunos de los segmentos de la población en tu país no están completamente convencidos de su grandeza. Facciones rebeldes. Hay cinco categorías de facciones rebeldes. Tenemos por una banda los nacionalistas, que son todos los movimientos de independencia. Después tenemos los pretendientes, que son los que quieren tomar el poder. Después tenemos las revueltas o las facciones rebeldes esclavas, que básicamente son la gente que quiere ser libre. Por otra banda tenemos los rebeldes religiosos, que si son de un grupo religioso distinto, quieren independencia. Y si son del mismo grupo religioso, quieren convertir el país. Esto es interesante. Así que tendrá como otra capa de profundidad el hecho de que los grupos religiosos. Y por otra banda tenemos los estamentales, las rebeliones de los estamentos cuando están muy descontentos y quieren que la sociedad cambie. Así que bueno, los típicos nobles, el clero, todos estos también los tendremos de vuelta. Y aquí tenemos la imagen que nos representa los propios rebeldes. Cuánta población hay de rebeldes, cuántas localizaciones están esos rebeldes. Y tenemos Super Rebels, que supongo que lo veremos más adelante. En este caso es cero. Aquí estamos viendo los patriotas sardos, supongo que son. Y que progresan un 0.35% cada mes. Están trabajando hacia la independencia sarda. Cuando estén preparados, crearán una revuelta. Bueno. Después tenemos la población y las facciones rebeldes. Nos comenta que en el Tintot Talks 17 se comentó el tema de la satisfacción de la población. Y cuando es suficientemente bajo, un grupo de población se unirá a una facción rebelde. Los niveles en los que una parte de la población se une o abandona una facción dependen de varios factores. Pero la manera de evitar que se unan a los rebeldes es asegurarse de que estén satisfechos con su vida. Así que también meten cositas similares al Victoria. Que bueno, se enfoca más en el Standard of Living y todo eso. En el Victoria no es bien igual, pero puede parecerle un poco. Aquí tenemos los campesinos sardos en Cagillari. Que justo han sido conquistados por Agaragón. Justo antes del inicio de la partida, de 1337. Y aquí podemos ver la satisfacción desglosada de estos campesinos en concreto. Tenemos el base que es un 5%. Commoners, esto es valor de sociedad. No sé bien qué debe ser. Supongo que sí, porque se suma bastante. Un 25%. El pueblo sardo, cómo se relaciona con la cultura sarda con la catalana. Un 0%. Esto supongo que puede ir a positivo o a negativo. La tolerancia de Aragón con el catolicismo. Tenemos un 10.5%. Después tenemos, por el tema de precios, falta de vino y legumbres. Menos 9%. Como no hay ejércitos en la provincia, más 0%. Esto puede ser al revés. Puede ser que haya ejércitos y por eso no esté en negativo. Así que esto se tiene que ver. Hay un templo, lo que suma un 5%. Y como están justo conquistados, un menos 50%. Esto supongo que podremos hacer el decay o lo que sea. Y nos comenta por aquí, si la satisfacción de la población está por debajo del 18%, las poblaciones se unirán a los rebeldes. Se volverán a ser leales cuando la satisfacción aumente por encima de 29.74%. Así que esto es algo similar a cuando haré estos nuevos desastres que metieron en el grupo Universalis 4 con los estamentos. Que si llegabas a 100% de influencia y te saltaba el desastre, estabas jodido. Pero para volver a toda la normalidad tenías que bajar hasta menos 50%. Así que es mucho más costoso una vez llegues al punto de inflexión este de estar por debajo del 18%. Así que, bueno, bien, bien, consecuencias de no gestionarlo antes o bien o lo que sea. Me gusta y no sé, nos comenta Johan que por algún motivo o por alguna razón la gente se tiende a enfadar cuando son conquistadas. Vaya, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría que sucediera esto? Ok, ok. Ah, mira, los commoners es el estamento. Por eso te da un 25%, porque está a 100% de satisfacción el estamento. Por eso te suma tanto. El 25% máximo es el máximo que se pueda utilizar. Otras formas de hacer los estamentos felices es reducir los impuestos o darles más privilegios. Pero bueno, en este caso ya está a tope. Una solución obvia también sería integrarlos, lo cual reduciría la penalización de conquista del 50% al 10%. Pero eso tardaría unos 25 años, lo cual puede que no sea suficientemente rápido para evitar la rebelión, el levantamiento este. Uprising, no sé si por aquí. Si construimos un castillo podríamos añadir un 10% adicional de satisfacción. Y al estacionar un ejército también aumentaríamos la satisfacción para mantener a los campesinos a raya. Así que esto es positivo si hay ejércitos amistosos en la provincia. Vale. No es como por ejemplo, ¿cuál era el Napoleón Total War? Bueno, supongo que cualquier Total War. Yo jugué al Empire y al Napoleón. Que si tú tenías ejércitos presentes, la satisfacción o la felicidad o lo que sea, se te negaba con el hecho de que sean rebeldes. No sé, algo así sería. Que también me gustaba ese sistema porque te separaba claramente los campesinos de la nobleza y tenían distintos incentivos para mantenerlos contentos o no. Estaba bastante bien. Supongo que esto está mucho mejor porque tienes muchas más copas sociales, pero bueno. Como carecen de acceso a vino y legumbres y actualmente comercian en un mercado musulmán, podremos intentar negar el acceso al mercado de Al-Jazair. Y estarían más contentos ya que podrían obtener vino más fácilmente de un mercado italiano. A ver, el vino en un mercado árabe, un poco rarete. Normal que les falte. Todo esto haría que la satisfacción fuera positiva, al menos. Pero no necesitaremos que supere el 29,74%, lo que no es factible en este momento. Vale. El Threshold. Vale. Este es cuando se unen los rebeldes. Esto es el 18 y pico por ciento de cuando se unen. La base es 20% de que se unen a los rebeldes. La estabilidad nos da bono, poniéndolo en negativo, así que cuesta más que entren. Y como un Alips, que esto sí que debe ser un valor de sociedad, les da un 1% más posibilidades o más fácilmente que entren la población a los rebeldes. Un país estable tiene más Threshold que Threshold. Sería Umbral. Tiene un umbral más grande para que se unen los rebeldes. Lamentablemente, aún no podemos utilizar la acción de Gabinete de pacificar la población. que se obtiene en la era del Absolutismo. Esta acción reduce el umbral para unirse a los rebeldes entre un 5 y un 10%, dependiendo de la competencia de tu monarca y de los miembros del Gabinete. Ah, volviendo a las facciones rebeldes, estas tienen un valor de progreso que cuando alcanza al 100% provoca una rebelda. En este caso, los rebeldes llegarán a ese punto en aproximadamente 23 años. Por lo que es probable que el levantamiento ocurra antes de que se complete la integración, a menos que logres debilitar su poder o aumentar el control sobre sus territorios para que obtengan menos ingresos. Así que va ligado también al progreso a los ingresos que obtienen por falta de control tuyo. Qué guapo, me gusta esta idea. Vale, aquí vemos el cambio mensual. Es un 0,35% y eso sale de que la base es un 0,10 por la descentralización es un menos 0,05. Power of support, of support. No tengo ni idea de que esto debe ser. Menos 0,05. Después nacionalismo más 0,25%. Y de falta de control más 0,11%. Vale, así que si aumentamos el control será posible llegar a integrar antes de que salgan los rebeldes. Sardinia está un poco lejos de gente por carretera de Barcelona. Cierto. Cuando haya progresado al 100%, una de dos cosas pasan. O habrá una guerra civil o una revuelta. En el primer caso, la facción forma un nuevo país con un nombre relevante. Y toma posesión de las localizaciones donde tiene un apoyo muy fuerte. Vale, que aunque independientemente tú sea una guerra civil o una revuelta común y corriente, siempre se formará un nuevo país y te joderán las provincias esas. Así que las revueltas serán durillas. Claro, entonces yo qué sé. Si se revelan los nobles y pillan tres provincias, que será, yo qué sé, imagínate que sea Aragón. Que será la aristocracia de Aragón o Aragón aristocrático. Supongo que, creo que confirmaron que tenían nombres dinámicos. Interesante, me está molando. Está este sistema de gestión interna de, tanto de guerra civil como... Bueno, todavía tenemos que ver la guerra civil, que por aquí podemos ver. Pero vamos primero con las revueltas. Si se trata de un tipo de rebelde que busca la independencia, entonces iniciará una revuelta. Es prácticamente una guerra donde el defensor puede volver a anexionar a los rebeldes sin que esto conlleve una mayor expansión agresiva y siempre puede costear el precio de la paz. ¿Vale? Es como una guerra un poco más fácil. Pero esto es igual que si fuera una guerra. Cosa que no te daba tanto la sensación en, por ejemplo, el Europol en el Series 4. Pero simplemente, no sé, yo lo encontraba un poco... Son de las mecánicas que menos satisfactorias hay en sí. Esto tiene mucho más sentido y creo que es un plus que metan así las revueltas, la verdad. Será mucho más dinámico y creo que será mucho más divertido también jugar cuando tú estés dentro de la partida. Y también tiene un poco más de sentido, la verdad. Porque, bueno, se van construyendo las redes de rebeldes con el tiempo y a costa de la falta de control y todo eso. Así que mola mucho la idea. Si la cultura de los países que se están rebelando pertenece a un país que existe en el mapa, llaman a ese país con el que solían formar parte para que se una a la revuelta. ¡Qué guapo, tú! Imagínate que hemos conquistado un cacho de Francia. Y estos se rebelan. La parte de tu país de Francia se revela. Llaman a los franceses y te van a joder. ¡Qué guapo, tú! Si dicho país se une y la guerra se gana, el territorio rebelde se convertirá en parte del país al que pertenecía en el pasado. ¡Buf! Así que la conversión cultural será un punto muy, muy loco. Yo estoy pensando en el multiplayer, esto puede ser una locura. Guerra civil. Vamos a ver cómo son. Estas son iniciadas por pretendientes, algunos rebeldes religiosos o por rebeldes de los estamentos. Las guerras civiles funcionan de manera diferente a otros tipos de guerra. Ya que no es necesario negociar un tratado de paz. En una guerra civil, tan pronto como tomes el control de una ubicación a través de un asedio u ocupación, la posesión del lugar cambiará inmediatamente de manos. Esto significa que las guerras civiles casi siempre se luchan hasta el final. Y sólo un país puede sobrevivir. ¡Me gusta! Bueno, es como el Ejército de Iron. Está guapísimo esto. Vamos a ver el final de una guerra civil. Como este sistema tiene algunas similitudes con los sistemas de guerra civil de Imperator Rome, nunca he jugado una guerra civil en Imperator Rome, ahora que lo dicen. No sé cómo es guerra civil en Imperator Rome. Es necesario aclarar algunas preocupaciones. En Proyecto César no hay ningún Game Over si pierdes una guerra civil. En su lugar tendrás la opción de continuar jugando con el bando ganador. Y aquí nos lo presenta. Civil War Lost. Hemos perdido la guerra civil y nos da la guerra de los escoceses. La guerra civil de los escoceses ha acabado. Hemos perdido, pero suerte de nosotros. Esto no es el fin, sino puede que una oportunidad. From the ashes come new life. De las cenizas emerge nueva vida y nos dice que podemos continuar jugando con Escocia. O podemos rendirnos, supongo. Ya está. Supongo que siquiera Game Over en el caso de Imperator Rome, entonces... Bueno, el Hearth of Iron, tú pierdes una guerra y se te va la mierda todo el país. O te hacen vasallo o lo que sea. Un aspecto importante a considerar es que el ganador tendrá gobernantes diferentes. Quizás una nueva religión, tal vez un tipo nuevo de gobierno, cambios drásticos en los valores sociales o valores de sociedad, reformas y o nuevos privilegios. Después de todo, si los campesinos se rebelan y ganan, no mantendrás tu gloriosa monarquía con servidumbre plena como lo era antes. ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, tienen consecuencias de poder continuar jugando cuando hayas perdido la guerra civil. No tienes por qué continuar jugando, nos dice Johan, ya que puedes elegir también la otra opción para que te salte la pantalla del Game Over. La próxima semana hablaremos más de diplomacia. Nos comenta por aquí también Johan que para la mayoría de nosotros será algo con lo que ya estamos familiarizados. Así que, ¿traerán de vuelta diplomacia al estilo Europa Universalis 4? Si es así, es un puntazo a favor del juego, ya te digo yo, porque otra cosa no para la diplomacia del Europa me gusta. Pero se presentarán bastantes aspectos nuevos, ¿vale? Bueno, ahora tendremos que ver. Ok. Bueno, vamos a ver ahora el Tinto Maps 21. Vamos a ver la zona del Tíbet y Chagatai. La verdad es que tampoco hay mucho que sacar. El día de hoy te ponen esto y no tienes ni idea de dónde puede ser. A ver si que puedes saberlo por el tema del sultanato de Delhi y todo. Y por la zona del Tíbet por la gran zona impasable, pero madre mía. Esta zona muy terreno impasable, yo eso que veo. Tenemos a Chagatai por aquí arriba. Y tenemos toda la zona del Tíbet medio unida, que ahora veremos qué tal. Hola y bienvenidos a el showcase semanal del mapa de Project César. No soy Pavia. Ya, vaya, nos ha dejado Pavia estos días. Se ha ido de vacaciones. Bueno, tenemos por aquí a Roger, que nos estará dando la cobertura de Tinto Maps. Y nos dice que lleva tres años currando en Tinto en el proyecto César, precisamente. Así que genial. Veremos la zona de Khorasan, Xinjiang y Tíbet. Nos dice que el overlapping de los mapas lo hace una apuesta para los de los Reddit que están haciendo todo el mapa mundi. Mola, mola. Chagatai empieza en una posición bastante fuerte, con los remanentes del antiguo reino de Kocho, con su vasallo aquí en la parte más este. Lo podemos ver. Pero, sin embargo, su posición o su situación interna, sus conflictos internos no son tan estables. Con muchísimos problemas religiosos. Y nos comento por aquí, Roger, que ya lo veremos en el mapa de religión. Así que veremos. Pero bueno, en el sur de Tíbet está debajo del control de Shakya. Y Shakya en sí mismo, todo esto que vemos así verde. Este Shakya Monastery. Y propiamente Shakya también está bajo la autoridad de la dinastía de Yuan de China. Así que bueno, los chinos ya tienen ahí su control sobre el Tíbet. Esto es espectacular. A ver. Societies of Pops. Aquí no hay ninguna. En esta zona en concreto. Así que no hay mapa, lógicamente. Un mapa vacío. Tema dinástico. Tenemos a los descendentes de Gengis Khan. La dinastía Borreji Gin. Aunque sí que está un poco tímida por aquí. La dinastía no quiere salir. Localizaciones. Ay Dios. ¿Qué es esto? A ver, comparado con la densidad del norte de India. Un poquito, pero mira, el Tíbet. Tíbet tiene bastante. A ver, también se tiene que tener en cuenta que hay mucho espacio que no... Que es Wasteland. Pero mira toda la zona de Chagat ahí. Mola. A ver, el de las provincias. Las Wastelands también cuentan como provincia. No sé qué efectos tendría esto, pero vale. Y por aquí tenemos las áreas. Ok. En cuanto a terreno. A ver, lógicamente. La zona de las estepas estará llena de flatlands. Un poco en tono de lo que vimos en el anterior vídeo. Y por aquí tenemos meseta, plateau, montañas. Vale, que normal, de la zona más montañoso, de las más montañosas del mundo. Tenemos por aquí toda la zona del Tíbet bastante, bastante montañoso. Y poco más. Tampoco hay muchísima más diversificación. Supongo que China, la zona de China, la zona de Mongolia, lo veremos en un futuro. Y la zona de la India ya la vimos. En cuanto al clima, Ártico, Cold Arid. Vamos que todo desierto, desértico. Todo jodido. Subtropical. Aquí está esta zona. Tiene unos cambios que te quedas flipando. Hay continental, Mediterráneo, Cold Arid. Y depende de la zona montañosa, pues también tenemos presencia de Ártico. Aquí ya podemos ver una poco la zona de China. Que en el norte será Cold Arid y todo lo demás. Casi todo será continental. No sé si le meterán Mediterráneo. Yo creo que el desarrollo de China será una barbaridad. Bueno, no sé si lo vimos ya en el Tinto Talks de desarrollo, pero será una locura. Bueno, nos comenta por aquí Rusia que hay mucho contraste. Sobre todo, creo que es de las zonas con más contraste que hemos visto. Entre las montañas de los Himalayas. Y asimismo también las condiciones del desierto de Taklamakan y Gobi. Que es un cambio heavy. Estas zonas son duritas. Y bueno, en cuanto a vegetación y tal, tenemos bosques. Todo spars y desierto en las zonas montañosas. Y grasslands en las llanuras de toda la zona de las estepas. Juntamente con el desierto por aquí. Bueno, en cuanto a desarrollo, podemos ver algo de desarrollo. Pero muy poco, ¿eh? Podemos ver algún color que otro naranja aquí en medio. Pero todo lo demás está lleno de devastación. En cuanto a culturas, tenemos en el norte de la Uzbeca. Corezmian por aquí. Los uigures. Que no se enteren los chinos, ¿eh? Porque, madre mía. Y en cuanto a los Himalayas. Tenemos Changpa. Utsang. Que esto... La gente que hay a ojo guarda del oro ponemos 6-4. Seguro que les suena de esta zona. Y bueno, todo esto del norte de la India que ya lo vimos. Todas estas culturas, técnicamente, ya se habían salido en previos Tintomaps. Pero algunos no tenían los nombres visibles. Así que bueno, tenemos toda la zona de los Himalayas. En cuanto a religión. Como os ha comentado antes, Chagatai empieza en una posición bastante interesante en tema de religión. Ya que tiene fes tanto budistas como musulmanas como Tengri mezcladas. Es una barbaridad. Y también tienen algo de Nestorians y Hindus. El gobernante que empieza con Chagatai también es Nestorian. Esto es interesante. Así que esto ya te garantiza casi 100% de tener conflictos religiosos. En la zona del Tíbet hay una presencia muy fuerte de tanto el tema budista como el Bon. Que debe ser el azul esterrallado de toda esta zona. Y nos comenta que todo el Mahayana que podemos ver por aquí ha sido un tono más rosado. Es work in progress que no sé qué querrán hacer. Pero que hay demasiada presencia. Bueno, lo revisarán básicamente. En cuanto a realmaterials, no creo que tengamos mucho. En las montañas debe haber bastantes cosillas interesantes. Aunque hay mucho live stockings. Aún así hay mucha lana. Mucho ganado. Mira todo esto lleno de wild game. Que es animales salvajes supongo. Wild game que sería. Caza, pero... Pieles no, porque pieles ya hay otro recurso creo. Pero mira por aquí hierro. Cobre. Tenemos por aquí tin, lit. Y bueno, en las zonas de las estepas podemos ver hay caballos. En el lado de lagos pescado. Medicamientos aquí. Hostia, esto no lo había visto antes. Ganado y algo de trigo suelto por aquí. Mira, tenemos plata por aquí arriba. Fibra, grano, madera. Algo de madera. Sobre todo la madera está en toda esta zona que es poscosa. Justo justo en el norte de la India. En cuanto a mercados, bueno, todo está súper negro. Esto es que no tiene nada de exceso. La mayor parte del mercado, tú. Tenemos Samarkand, Almaty, Kashgar y Turpan. Que es la ruta de la seda. Que van hacia China a través de Ganshou. Y mientras tanto, Tibet está dividido entre Leh y Lhasa. Que podemos ver Lhasa está por aquí abajo y Leh está más centrado. Y se relaciona con Afganistán, con Kabul, por aquí. Y la zona de Delhi, un poco más al sur. En cuanto a población, no debe haber ni Cristoduz. Ah, bueno. Ni tan mal. Chagatai con 14 millones. Pues me pensaba que eran menos y todo. Está bien, 14 millones en el setup que hemos visto los otros días. Y todos estos tintomaps que estamos viendo. A ver, nada es comparable con la propia India, que es una barbaridad. Pero bueno. Y Tibet tiene 298k. Vale, vale, próxima semana veremos Mongolia y Manchuria. Y también Siberia del Este. Mola. Old Zealand es tercero, eh. Diciendo, wow. Esto le han ganado. Todo no se ve... Muy a menudo, tú. Este tintotar que está mareado en China. Presencia Uyghur. Los chinos no les gusta mucho, eh. Y eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Si quieres apoyarme, puedes unirte a los miembros del canal. Y apoyarme, así me estarías apoyando directamente. Pero bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos. En la próxima. Odios.